¡Bravísimo! Bueno familia, ya ha llegado el momento de reír a carcajadas y llega el humor de la mano de Tatico de Vida. ¡Eso! ¿Qué más? ¿Cómo van? No, pues divinamente. Muchas gracias. Yo pensé que ya me habían dejado de querer porque hace mucho tiempo no me invitaban. Uy, pero, pero, ¿qué? ¿Cómo un mes? No, dos meses. Tatico, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, Tato, ¿qué tal nos quedó la decoración? Porque hoy encendimos la Navidad en Bravísimo. Les quedó muy bien. Es un árbol, bueno, no lo ven, pero de pronto después lo pueden ver. Es un árbol gigante que está frente a mí. Ese es del centro comercial. Bueno, pero también vale la pena porque estamos al lado del centro comercial. Hace parte de la decoración de Bravísimo. Está hermoso, hermoso. Me encanta. Y lo que está atrás es divino, además. Me gusta mucho, me gusta. Lo que no veo es nuestro pesebre. ¿Cómo son los pesebres de los colombianos, Tatico? Ah, bueno, yo quiero hacer una campaña, por favor. Por favor, ¿por qué deben seguir poniendo y haciendo como pesebres no proporcionales? ¿Cómo así? Hay una vaca de ese tamaño y los pastores son así de grandes. Mire, eso puede generarle problemas al niño porque entonces el niño va a pensar que en la época de Dios, o sea, Dios vivía en un mundo de gigantes, de mutantes, o sea, es rarísimo, pobre niño. O sea, el niño Dios ahí y una vaca gigante como que se lo puede tragar, ¿no? O sea, Ana, sí. Sí, además de dinosaurios, vacas, ovejas, chivos gigantes. El último más innovador que vi fue que le emitieron robots al pesebre. No, Transformers. Pero eso es un pesebre futurista, ¿vale? Bueno, eso pasa, Tatico, cuando hay niños en la casa, que ellos le ponen el carrito, la ambulancia, el policía. No, ni siquiera los niños, son adultos. He visto adultos recursivos a los cuales le vale, les importa un carajo la proporcionalidad y arman los pesebres. Y son listos, son listos. ¿Y ustedes hacen eso? Bueno, Tatico, ¿cuál es el colmo de la comida o la cena navideña? Es que a veces se arma mucha comida porque uno hace un listado de que va a venir la tía, va a venir el primo, entonces se arma como para 20 personas, a la casa llegan 8, queda un montón de comida y al día siguiente es el trasteo por toda la cuadra con platos por todos los vecinos. Es que me quedo de esto de anoche para que lo recicla y obviamente hay que llevarla al celador si uno vive en un conjunto. Entonces, ahí ha terminado uno compartiendo con todo. En la casa uno come, yo creo que la siguiente semana y casi 15 días de lo reciclado de la navideña. Sí, lo del 24 de diciembre alcanza hasta el 6 de enero, hasta el 6 de enero. Además, además, eso es verdad, eso es verdad. Mi mamá tiene un problema con la comida y es que ella odia que la comida se desperdice. Yo creo que a ella le importa un carajo nuestro organismo porque es capaz de guardar un tamal 20 días, pero tampoco 10 días y a los 10 días decir todavía sirve y no lo hace comer. Bueno, mamá, por eso es que tengo problemas del estómago, no es en serio, no lo hables como una bomba. Además, ella se queda como, bueno, disfrute el tamal porque está guardado para usted. Y no se lo come como sabiendo que es lo que le va a pasar. Pero bueno, mamá, por favor, aprenda. Es pecado botar la comida. En mi caso, en mi familia, por ejemplo, pasa eso con la ensalada de papa. ¿Ah, sí? Que la ensalada de papa dura toda una semana al desayuno, al almuerzo, la comida y a mí me encanta. Y que la meten ahí en el congelador, ¿sí? No, en la nevera. En la nevera. En la nevera. Hay otra cosa, campaña. Esa es una campaña. A ver. Si usted no sabe hacer buñuelos en diciembre, no se ponga a hacerlos. Porque es que se llena de fe, uno le compra los ingredientes. Uno cree que es fácil. Que cree que es fácil. Es más, compra mucho aceite, pues se pone a calentar eso. Y es un momento triste en el cual se supone que el buñuelo está listo, pero no está listo. Termina una masa ahí toda con más ocorto. Queda un buñuelo con una cantidad de tumores. O bueno, o no es buñuelo, o crudo, o crudo. Y repito, uno por no quedar mal, tiene que comerse, eso era malo. Ay, tan rico que está el buñuelo. Tático, que es tan cierto que los colombianos somos interesadísimos, que la navidad definitivamente nos la termina siendo el regalo más caro. Sí, no. Nos decimos solo medias, como que quedamos frustrados. No, no, no. Es que miren, si uno gasta en decoración, si uno gasta en buñuelos, uno tiene que ser consciente y tiene que regalar algo proporcional a donde lo inviten. Advertencia, advertencia. A mí me gusta tratar a mis amigos tal cual con lo que me regalen. Una vez me regalaron un corta uñas. Bien, pero le dieron las uñas al arca, entonces. Yo lo tomé como subliminal, yo dije pilas. Y desde ese día, ese personaje ha recibido el mismo trato de mi parte. Entonces, lima, trascortabuña, betún y de ahí no paso. Entonces, si quiere que le dé un regalo chévere, a sí mismo lo va a tratar. Esos regalos miserables no van a... Ya sé a quién le voy a dar corta uñas este año. ¿Y por qué a mí corta uñas? ¿A ti? ¿A Marcelo? ¿A Marcelo? Es un chiste interno, Tato. Es un chiste interno. Oye, mi regalo. Pero yo quiero saber mis chistes internos. No, ahora le cuento, ahora le cuento porque no lo vamos a desenmascarar a Marcelito. Oye, Tato, esta pregunta sí que me interesa porque va a suceder ahorita en diciembre. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es esa primera Navidad con los suegros? Yo me acuerdo. Bueno, pues hay dos posibilidades. O es muy costosa porque uno siempre quiere quedar bien con los suegros en la primera cita. Entonces, le lleva siempre como lo mejor. Yo nunca había llevado un pavo a mi casa y le llevo un pavo en la primera cita, en la primera Navidad, a la familia de mi novia. ¿Por qué? Esa sí es una anécdota real. A ver. Yo tuve alguna vez una novia que la familia era como muy high, como muy cool. Pupi. Y pues normalmente dentro de mi universo uno regalaba una botellita de esas de vino con galletas, que se llama como matrimonio, que venden como en la calle. Pues a mí me pareció hermoso tener ese detalle. Yo se lo llevé, yo se lo llevé. Yo me acuerdo mucho que por cariño, por cariño lo recibieron y yo les miro la expresión como de guau, pero ¿qué es esto? Tan cariñoso tú. Tan cariñoso tú. Yo fui todo un cariñoso, que conste. Pero ¿qué es esta vaina, por favor? Se lo tomaron por lástima. Yo sé que se lo tomaron por lástima. Entonces uno tiene que ser sincero. Lleve pan, lleve pan, lleve buñuelos pero comprados en la panadería, lleve natilla. Ah, y otra cosa que es una campaña. ¿Qué? En Navidad, a uno le da miedo, en esa primera Navidad con los suegros, a uno le da miedo comportarse realmente como es. Entonces se queda todo quieto ahí, el suegros le da traguito. ¿Quiere uno? No. Sí. Porque sabe la maldad que puede despertar, ¿no? Porque sabe que la hora de la mañana, suegros. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Y su hija está re buena. No, 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 no. Contrólense, contrólense, por favor. A veces pasa que la suegra está buena. No, no, no. Ay, no. Le ha pasado. Cállate. Me han contado, no, me han contado que le ha pasado a ciertas personas. Pues con tremenda esposa, no me imagino la suegra. Ay, sí. Porque es muy bella. Un saludo para mi Máfé hermosa, bella, te amo a mis bebés. Ah, es que me hicieron reclamo. ¿Por qué? Que nunca lo saludan. Que nunca saluda a nadie. Sí, entonces, para mi esposa Máfé, para mi hijo Emilio, para Valentina, para mi hijo Jerónimo, para mi papá, mi mamá, mis amigos, todo el mundo. Recuerden que los amo y los quiero mucho. Vea, él está, él está así. Sí, sí, así. Para que le den regalos de Navidad. Para que dejen de regalarme cortaúñas el 24 de diciembre, por favor. Bueno, y si estás como tan lambéricas tú con toda la familia, ¿ya les compraste la pintica de estreno? Ah, no, 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 porque no. Hay colombianos como yo que se respetan, que estamos esperando un momento en diciembre que es ícono, el famoso madrugón. O sea, yo soy de los que a la una de la mañana está por allá buscando promociones y comprando ropa barata y después finjo que me costó mucho dinero, ¿visto? Entonces, porque uno tiene que verse como bien. O sea, que ayer fue tu día para también hacer compras. Porque ayer fue madrugón. Ah, sí, ayer fue Black Friday, pero no, no, hay uno como el 16 y se queda como en el centro de Bogotá. La gente sabe a qué me refiero, no llega a la una de la mañana y lo chistoso es que uno tiene que llegar con un costal, porque entonces está la ropa ahí regalada, entonces uno echa, 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 echa. Y bueno, la vaina es que yo regalo sin conocer tallas. No, tú estás regalando en esta Navidad, en la moda pasada. No, pero la familia mía no sabe sobre tendencias de la moda pasada, para ellos son felices que uno les dé eso y ya es cariño y amor. ¿Por qué son tan materialistas? Uno tiene que aprovechar esas tendencias. Cierto, el detalle, el amor con que se da. Además, en San Victorino siempre están de Black Friday, ¿visto? Allá siempre están de Black Friday. Allá viven en descuentos todo el año. Miren, eso es verdad, alguna vez cuando había Black Friday, me fui para el centro a ver, pues debe estar más barato. Y una persona se burló y me dijo, es que es bobo, acá siempre estamos de descuento. No, miren, 60 y están 30. Y me engañó, me engañó y le compré mucho eso. Vayan allá a comprar, que las compras de Navidad son chéveres, por favor. Y no, y por si le va a regalar un juguete a un niño, por favor, que no sea de los de armar. Y si es de los de armar, entréguenselo armado, ¿listo? Porque después terminan con las fichas todas regadas por ahí, el niño no lo disfruta. Entonces debe que sea un juguete que valga la pena, por favor, ¿listo? Hay que ser prácticos. Por favor, y que se quieran mucho. Está bien, bueno, ya tenemos las recomendaciones para esta Navidad. ¿Qué tal si pasamos a unos temitas un poquito más...? ¿Qué quieren? Que nos involucran a las mujeres. ¿Como cuál? ¿De las mujeres? Sí. ¿Cómo cuál? El de las mujeres infieles. Ok. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna, ¿no? No, no. Aquí tampoco, ¿cierto? Allá atrás. Mujeres infieles, no. ¿En Soacha hay mujeres infieles? No. No, nada, no. ¿Qué quieren saber son las mujeres infieles? Yo soy experto de eso. Bueno, ¿por qué dicen que las mujeres infieles saben ocultar mejor a sus amantes que los hombres? Bueno, ¿con qué cámara estoy? ¿Con qué cámara estoy? Con esta. Listo. Préstame la atención. Hombres, amigos de Soacha, les voy a enseñar a cómo reconocer una mujer infiel. Ay, ay, ay. Son tremendas, porque si uno va caminando y sorprende a su chica con otro hombre que obvio no es uno, hay una reacción típica. Ustedes se indignan como si no pasa nada. Entonces comienzan como, porque uno la enfrenta como, bueno, amor, ¿y ese hombre quién es? Y ustedes son así como... Perdón. Esa cara ridícula hacemos nosotras. Perdón. O sea, usted está insinuando que él es mi amante. Además, fingen mucho. La sobreactuación. No lo puedo creer. Uno se termina sintiendo mal. Uno dice, Dios mío, soy un muy mal hombre con mi novia, por favor. ¿Saben qué es lo otro? Lo que uno tiene que hacer cuando lo descubre. En mi caso, si yo soy el amante, nunca lo he sido, pero en un mundo imaginario, recomiendo esto. Si usted es el amante y el esposo, novio de la chica con la que usted lo sorprende, hágase pasar como el amigo gay. ¿Listo? Entonces, como que lo reacciona y usted que como... Yo no tengo nada con ella, ¿bueno? Amiga. Soy muy amigo gay, ¿listo? Buena estrategia. Por favor. Entonces, uno va a quedar indefenso, estoy dudando de mi novia y más encima le estoy quitando a su mejor amiga. No, increíble. No lo hagan, por favor. Tenaz. Entonces, ¿quién es el manual de la infidelidad? No, no tengo un manual. No tengo nada. Me han contado y de lo que me han contado he aprendido, ¿listo? Los hombres tenemos que volvernos hábiles con esos temas. ¿Ustedes tienen cara de infiel? No. No. ¿No tengo cara de infiel? No. ¿Soacha tengo cara de infiel? Uy, ¿quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Bueno, ¿y los hombres cómo se van ocultando las amantes? No, somos muy bobos. En mi caso, no, la embarré diciendo eso. En el caso de un amigo. No, hace mucho tiempo, antes, antes de conocer a la mona. Me van a pegar esta tarde. No, esposa, fue en un mundo paralelo, ¿listo? Algunos hombres, cuando nos llama la amante, además creemos que somos disimulados. Porque entonces uno contesta al celular creyendo que nadie se va a dar cuenta, entonces como... Me llamaron. Voy a contestar allá lejos. Bueno, lo que yo hago es cambiarle el nombre para que no me descubran. ¿Aló? Además uno dice duro, ¿no? Para no generar sospechas. ¿Aló? Hola, Diano, ¿bien o no? Sí, Diano. ¿Sabes lo que más me da rabia? Que las amantes se divierten con uno en esa situación. Viéndolos en problemas. Claro, porque piensa... Está con su mujer, ¿cierto? No me niegue, dígale que soy yo. O sea, que le da miedito. Y uno es como... ¡Tan bobo el Diano, sí! ¡Cámbiale el nombre! Y esto es esto. Sí, yo... ¡Gracias! Gracias.